El tramo Hoy, 26 de abril, la iglesia recuerda a San Franca de Piacenza. Franca Bisalta tenía apenas 7 años cuando entró a educarse en el convento benedictino de San Sirio de Piacenza. A los 14 años hizo su profesión religiosa y, pese a su juventud, aventajaba a las otras religiosas en obediencia, devoción y olvido de sí misma. A la muerte de la abadesa fue elegida para sucederla, pero la férrea disciplina impuesta por ella produjo su inmediata sustitución en el cargo. Durante años, la santa tuvo que afrontar calumnias y graves pruebas interiores. Su único consuelo era una joven llamada Carencia, que luego de ingresar al noviciado, convenció a sus padres de construir una nueva casa de la Orden de Montelana. La santa fue nombrada abadesa de la nueva fundación, lugar donde reinaba la austeridad y la pobreza de la regla cisterciense. Ahí pasaban noches enteras en la capilla entregada a la oración. Al ver que se debilitaba en forma alarmante su salud, las religiosas ordenaron al sacristán que guardase la llave de la capilla, pero ello no bastó para impedir que la fervorosa superiora continuase con sus vigilias. Santa Franca falleció en 1218. A ejemplo de Santa Franca, seamos siempre constantes en la oración.